Música Música Oh WTF Destiny, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y vamos a cruzar la puerta y no nos dejo otra vez ¡Que asco Destiny, nunca podemos llegar a Faden! Parece que tenemos una maldición Parece que cada vez Tiene un carpo de repulsión Porque cada vez que nos intentamos acercarnos Nos manda a otro lugar, a otra dimensión Ahora, ¿dónde estamos? Tú sí que eres un gusano Eh, tu cima Izquierda o derecha Izquierda Izquierda Esta es mi derecha, pero vamos Eh, destini por fin un lugar bonito Es un parque de atracción, eh, FLEM Esto va a ser un parque Estamos en Finlandia Sí, Finlandia Ah, no, dice Diversión de Yo pensé que estábamos en Finlandia Destinido, miralezas de calidad No, no se ha despilado, no se ha despilado Mira, tiene ojos por abajo, mira, tiene ojos por abajo Bienvenidos chicos, ¿cómo estáis? Estamos, uy, qué mal escribe, ¿no? Estamos en mi parque de atracción Atracciónes No soy responsable Si alguien muere He escondido unos botoncitos Porque Quiero ser gracioso Jaja, salud, rex Pero cuidando, hay gente mala que os quiere matar ¿Cómo que hay gente? ¿Otra vez hay gente mala que nos quiere matar? ¡Eh! ¿Ten cual madura en el inventario? ¿Así? ¡Ostras, yo también! Y espadas Y arco ¡Hola! Y tengo otro vino O, o, o ¿Qué será gata? Pero destini, ¿estos serán buenos o serán malos? Pues creo que son malos porque tienen una... ¿Ah? ¿Son buenos? ¿No nos hacen nada? No ¡Ostras! Tilice ¡Sí, sí, 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 sí! ¡¿Cuánto más?! ¿Cuánto más?! ¡¿Cuánto más?! ¡¿Cuánto más?! ¡Vamá! ¿Es verdad que estamos en la... ¡Uu! Es una dimensión de 1, 12,ir Clic unser... ¿Acá? ¿Cuál es extraño,斤? ¿Cómo quejo con arco? ¡Uy, sí, si! Con arco, es mejor arco, con arco O es mejor arco, así, recherche apartir O extraño, слobo, estoy hablando de uno ¡Puente uno! ¡Al solo el otro! al suelo, al suelo otro, al suelo otro, al suelo otro, al suelo otro, al suelo todo, al suelo, madre mía, ¿sabes por qué?, ¿sabes por qué?, porque al suelo yo, oh, madre mía, ahí está, oye, una cosa, dime, 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 es que ya, ¿serán la búsqueda de botones como siempre?, pues creo que sí, porque siempre nos ponen a buscar botones y siempre que estamos cerca de Mike, nos volverá a tener, ay, te hago uno por, ay, me caí con él, le tiré, haz tu magia, yo soy malo por curio, soy, ¿dónde estás?, tranquilo, más malo vas a hacer, ahora, magia, magia, ¿lo has visto?, mira, mira, este es un libro de conjuros, no, flex, no te caiga, no te caiga, mega flex, tú puedes, tú puedes, tú puedes, madre mía, que malo tío, magia, me encanta la magia, me encanta, oye, nos tenemos que ripote, me empujete con tu cuerpo, gordo, medio corazón, medio corazón, ¿qué?, ¿eh?, ¿qué hace?, pues, 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 nada, ¿para arriba otra vez?, o sea, te acabas de tirar y acabamos perdiendo todo avance por intentar matarme, sí, tenemos que aparte a la, madre mía, el flake, no, eh, tienes que romperlo, tienes que romper el botón, llévatelo, ¿lo rompo?, ¿lo rompo?, sí, 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 hay que llevárnoslo, hay que llevárnoslo, ¿pero rompelo?, ¿pero rompelo?, vamos, Estiris, ya tengo el botón, por fin, corre, ven, vámonos, vámonos, me tengo el botón, vámonos, gracias a ti, no, cejitas, gracias, sí, ceja, vamos a entrar a Finlandia de Estiris, con USA, cruza Finlandia, y apuestas a vida, mira como lo recibe de bien, que bien, como los dioses, full-land monoray, ¿cómo lo dices?, va, mira, este señor y tresos son buenos, tresos son buenos, tío, hola, tío, hola, tío, pero, ¿por qué les pegaste, espiritual, pero no les pegaste esos buenos?, esa, esa, en un saludo a mi pueblo, no sé por qué, no me gustan los saludos a tus pueblos, estoy perdiendo, por aquí, eh, por un precio, mira, mira lo que pone aquí, mira lo que pone aquí, ¿qué pone?, por un precio, por un precio, por un precio, por un precio, el helado, yo quiero un helado, ¡es invisible!, pero es invisible el helado, espera, hola, vamos a pedirlo,, dame uno, ahí sí, lo, oye, que quiero uno, señor que no voy a ir pero porque es que prensa para decir qué les pasa no sé es que no me van a matar no que no te mata pero que no me pega a mí que a esa tuerca perdón hoy tenemos chimi no me gusta la chicha con un placer de una suscripción pero si me gustan los refrescos así que me los llevo y que se suscriban ahora mismo tengo una suscripción no me lo recibe recibe menos que pero que que los de verdad que les pedimos con amor con razón somos los únicos en este parque prueba del laberinto de cristal es un laberinto de cristal pero que sirve un laberinto de cristal si lo podemos parar en dos hola 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 flex vamos 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 me imagino que es por aquí es por aquí siempre es por aquí es por aquí por aquí lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo que fácil un botón que fácil el laberinto y el botón yo tengo uno tú tienes otro no ah si 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 mira aquí creo que está el vestuario de chico flex voy al baño vale no pero no es pero que no entre pero si tú eres una chica yo no soy una chica yo soy una chimichanga que no pero no se puede hacer de kimira flex ven pero que hay un señor aquí poniéndose en nuestro camino que le hacemos al señor tiene que coger la propulsión infinita ala por debajo de la tierra como que devolviendo que dice estoy yendo por otro lado nos vamos a chocar en un momento que malo que malo no 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 nos vamos a chocar no nos vamos a chocar yo conseguire el botón eh que me esta disparando no destini no me choques me vas a chocar destini te ayudare te ayudare que te ha ido me caí espérame espérame magia tu prima no la vagoneta se va no se va no se va uy un botón llevatelo flex así si perfecto ya tenemos tres destini cuantos nos faltan dos porque tres más dos son cinco me voy a la vagoneta corre corre no te irá no te irá no me volio a caer uy 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 te la esta aguando me esta disparando me esta dispara hola flex vale vale perfecto oye se suponiam que teniamos que irnos con la vagoneta pero no pasa nada por aquí no te vamos destini oye hay hay otra montaña rusa que tenemos que subir oye pero ¿es que le esta por este? Dice air trop express es chill a ver como acá hay otro boton desde aquí ah no lo habia puesto yo vende 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 es la montaña rusa desde esta destini mira aqui hay un marco mira mira hay que subir dale a la diana y conseguirás el boton y donde esta diana no me gusta pegarle de la mujer a mi me gusta Sofía no diana flex pero quitate que tu vagoneta esta detras, esta en el otro lado VAMONOS que esta en el otro lado tonto VAMONOS que tu vagoneta esta aqui bueno pues me pongo yo VAMONOS hay que darle con la flecha hay que darle con la flecha yo no puedo pegar con la flecha dale dale yo no puedo esperar porque no me puedo dar oh perfecto perfecto lo tenemos mira el boton lo cogiste entonces esta el boton se ha perdido el boton lo tengo lo tengo yo ya tenemos 4 botones nos falta uno la prueba de los dioses como los dioses pero falta una carretera adios pringao eh que yo me estaba sacando creativo que era mucho mas bonito que es por aqui vamos a subir corre 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 no ese no es flex ese es malo ala mira como sube esto flex mira lo que pone aqui arriba corre mira 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 salta al agua que agua que agua salta salta flex mira mira Mirame, mirame, mirame para arriba, Flash, mirame Mira como caigo Mira, mira No, 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 no Da igual, no nos hace falta las armaduras, ¿verdad? No nos hace falta, mira otro botón aquí Oh, tengo un algo, oh, llévatelo, te lo robo Venga, Dios, venga No, yo sí que tengo botones Ah, vale, pues toma Gracias Mejor sí que voy a coger la armadura ¿Por dónde nos vamos ahora, Destiny? Mira, mira, tenemos que ir por aquí Es que aquí hay un botón mágico, porque yo fui a creador de este parque Ah, lo creaste tú Sí, sí, es que me lo robó No, no, no La gente de aquí me lo ha robado Y entonces pues aquí me lo ha robado Te lo ha robado al parecer Vámonos, vámonos, vámonos Oye, aquí hay un esqueleto Anacleto, el esqueleto ¿No me quieres dejar pasar? ¿No es Destiny? ¿Dires que soy VIP? Es así, Flash, VIP, youtuber Sí, no me voy a dejar entrar Ahora, ahora, ahora Vale, Flex, Flex Hay que irnos aquí, mira Ahí voy, ahí puedo ver ¿Lo ves? Poner los botones abajo Tenemos que poner los botones Y se olvidaba la puerta ¿Dónde, dónde lo pongo? Aquí, ahí me hopper Pon los cinco, pon los cinco Los cinco están ahí, los cinco ¡Ooooh! Se ha abierto la puerta mágicamente ¡Ostia, magia, magia! ¡No! ¡Hala, esta es ¿What? ¡Qué era eso, Destiny? ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son espartimex.exe? Pero parece que son tan grandes Que no los ven Vamos a decirle que no a la atención, ¿Verdad? ¿Pero por qué no los pegan? ¿Por qué no los pegan? ¡Corre, Destiny! ¡Corre! ¡Corre, Bush desde aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre, grassroots! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Suscríbete al canal!